Antonio, queríamos preguntarte un poco de esta música que cuando la tocas la gente como que entra en un ritmo de, no sé, se posesiona, se hermana con la naturaleza, los instrumentos son prehispánicos, todos están hechos de materiales naturales. Sí, están ligadísimos a la naturaleza, inclusive no solamente utilizan materiales naturales, sino que trataban de imitar las voces de la naturaleza, muchas veces los instrumentos suenan como aves, suenan como el viento, suenan como la hojarasca, suenan como piedras entrechocando o cascadas, porque ellos pensaban que podían comunicar con la naturaleza y no solamente comunicar, sino hasta comandarla, comandarla de la naturaleza. Ellos pensaban que podían recibir mensajes en el canto de las aves o mensajes desde el cielo. Esos mensajes que uno siente cuando uno está en contacto con la naturaleza, cuando vive uno intensamente esa experiencia, uno recibe esa suerte de mensajes, los puede uno ver en el agua, los puede uno ver en las nubes, por ejemplo. Cuando estabas probando los micrófonos y todo, le decía yo a mi hija que volteara a ver los pajaritos, porque se oía como pajaritos, pero ella toda la música es... Cuéntanos un poco de cómo te metiste en este campo, cómo te interesó, desde cuándo empezaste a interesarte en este campo. Bueno, yo me interesé, siempre fui musical, yo tocaba los barrotes de la cuna, por ejemplo, o chiflaba todo el tiempo, todo el tiempo, desde niño, y después cuando tocaba las puertas o tocaba ya después las mesas y comencé a tocar cualquier cosa con la que se pudiera hacer música. Y a los ocho años tuve un coro en la iglesia, lo cual me facilitó la entrada a esa música maravillosa de la liturgia cristiana, grandes compositores, que cuando tú cantas en un coro en niños, realmente es una experiencia celestial. Después, bueno, siempre fui bailarín también, antes que músico soy bailarín, entonces trabajé bailando durante años, yo bailé con Pérez Prado, por ejemplo, cuando él, no en la época del mambo, no soy tan tan viejo, son en la época del dengue, y luego bailé en Nueva York con los puertorriqueños, con los miembros del Museo de la Cultura de Puerto Riquín, el Museo del Barrio, y también tenía un grupo, bueno, participaba en un grupo de percusión, con diez superestrellas de la percusión brasileña, y tocaba y bailaba, tocaba, siempre la danza me ha llamado. En cuanto a la música con los instrumentos, fue en los sesentas, a mediados, cuando descubrí los instrumentos y a través de un gran amigo, Víctor Fosado, quien ya murió desgraciadamente, y te parecería increíble, pero desde el primer instante en que los toqué, era como si ya los supiera tocar, como si estuviera predestinado a hacerlo, ¿no? Tenía yo el instinto musical, la captación del espíritu de la música, muy afín a esa clase de instrumentos, entonces cuando a uno se le facilita mucho algo, pues se va por ahí automáticamente, ¿no? Pero me gustan muchos estilos de música, ¿eh? Y muchos instrumentos, ¿no? No solamente los instrumentos precolombinos, a mí me gustan. Doscientos géneros musicales, me encantan, ¿no? Que emocionan muchísimo también. ¿Y te has dedicado últimamente a esto de lo prehispánico? Bueno, en los últimos cincuenta años, sí. Últimamente. Entonces sí te gustan todos, pero este es tu fuerte. Sí, porque son muchísimos instrumentos, los prehispánicos, ¿no? No, claro que me gustaría tocar arpa, por ejemplo, o otros instrumentos, pero pues no se puede tocar todo, ¿no? Claro que sí. Y dinos, ya que has tocado estos instrumentos, bueno, ya nos dijiste, fuiste a Nueva York y todo eso, pero ¿qué has hecho con este espectáculo? ¿Qué has hecho? ¿Has viajado por el mundo? ¿Se conocen fuera de México? Es muy interesante. He dado conciertos en 25 países. He vivido 15 años fuera de México, entonces he podido tener acceso a muchos públicos. Viví en Francia, en Holanda, en Escandinavia también, en Suecia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Venezuela. Y he viajado hasta confines tan remotos como Namibia, por ejemplo. He hecho giras africanas, giras en Asia, en Europa, en Estados Unidos muchísimo, porque ahí pasé muchos años. Ahí viví, he vivido como 8 años en Estados Unidos, ¿no? Se hizo en Nueva York, tocando no nada más instrumentos prehispánicos, tocando instrumentos latinos también, brasileños con el grupo brasileño. Tocando free jazz con los free jazzistas negros, con los blancos, toco tambores africanos también. En fin, colecciono muchos instrumentos, pero solamente colecciono instrumentos que pueda yo tocar, no que no pueda tocar. Entonces tengo, esta es una, esta es como la cuarta parte de la colección. Pues sí, es un espacio muy grande que rodeaste con veladoras y que tenías por ahí todo, todo acomodadito. Sí, sí, sí. Aquí en Azcapotzalco la gente, al terminar el concierto, pues arrancaste un aplauso muy claro. Sí, les encantó. Y también los comentarios están todos emocionados y les encantó, ¿no? Entonces, en otras partes también se aprecia la música mexicana. Sí, 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 sí. Algunas experiencias son más intensas que otras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber tocado en las, algunas conferencias de los indígenas estadounidenses, en las reservaciones, y es muy bonito porque ellos no aplauden. Ellos gritan, azotan los pies contra el piso y tocan los tambores en lugar de aplaudir. Entonces, es muy intensa la experiencia, ¿no? Ah, qué fantástico. Sí, sí, sí. En África también el público es muy, muy vital. El público grita a la mitad de las piezas porque le gusta algo, ¿sí? Brasil también es muy cálido, ¿no? Sí, sí, también, claro. Sí, bueno, aunque ellos tienen tanta música que tienen para prestar, ¿no? Sí, soy gran fanático de la música brasileña también. Bien, hoy fue el día de la resistencia indígena, esta festividad comenzó en el Parque Tesozomoc, ahí nos platicaron que las culturas prehispánicas, pues no había fronteras, vinieron los colonizadores a ponernos fronteras, y ahorita que mencionaste a los indígenas de Norteamérica, pues toda América, o el Anáhuac, pues era lo mismo, entonces realmente, pues me imagino que ellos tienen música parecida o… Pues no, porque esta música, digo, no quiero ser presuntuoso, pero esta clase de instrumentos y la música que se tocaba con ellos, pertenece a lo que son las grandes civilizaciones, las civilizaciones nómadas, recolectoras, tenían mucho menos instrumentos, ¿no? Un bagaje cultural de este tamaño, equiparable a la arquitectura, por ejemplo, precolombina, pues solamente se daba en las grandes culturas, no solamente en el norte o en el centro del continente, ¿no? No solamente en las culturas mexicanas o guatemaltecas, ¿no? O centroamericanas también. En Sudamérica hay enormes culturas tan antiguas como la Olmeca, como la cultura de Valdivia, ¿no? Hay culturas preincaicas, anteriores a los incas, en donde también se encuentra uno con una infinidad de instrumentos. Desgraciadamente, casi todos están en museos, entonces no tienen mucha vida ya los instrumentos, pero yo he tocado colecciones, he grabado colecciones de museos en Estados Unidos, en donde he podido encontrar que hay muchísimas afinidades, ¿no? Y que también, incluso en cuanto a la música sudamericana, los instrumentos de aquellas épocas son diferentes a los de la época contemporánea. Las zampoñas precolombinas son de barro, son pequeñas y tienen sonidos muy agudos y tienen muy poco que ver con las zampoñas, con los rondadores que conocemos, que ya están muy afinadas, que se pueden tocar con cuerdas, con notas occidentales y eso, ¿no? La música en la antigüedad era completamente diferente a la música occidental o a la música en la época contemporánea. Es una música muy espontánea. Y, por ejemplo, ¿cómo la enseñarías a los niños o cómo la difundirías? Bueno, sí hay técnicas, hay técnicas, y lo mejor, lo más recomendable es no tener ninguna limitación técnica para que tu espíritu pueda volar y tú puedas, más que tocar los instrumentos, es ser tocado por los instrumentos o ser tocado por el espíritu de la música, como si fueras un medio musical y que pase a través de ti y se exprese a través de ti hasta un punto en el que tú ya no eres tú, tú eres la música, tú eres el sonido, tú eres el instrumento, porque ya llegas a la libertad total cuando ese espíritu se expresa y llegas, va a parecer increíble y presunto así decirlo, pero es cierto, llegas más allá de la duda, el error y la autocontemplación, porque ya eres el sonido, ya estás más allá del ego. Entonces, muéstranos algunos instrumentos. Bueno, estos son instrumentos de tarahumaras, todos estos, estos cuatro. ¿Dónde los conseguiste? Estos son de Chihuahua, Chihuahua en México, estos son de los yaquis de Sonora, estos son estadounidenses, son instrumentos de los indios pueblo, que tienen en la parte trasera una manija para ser tocados, que los emparenta con los instrumentos, con los tambores esquemales y con los tambores chamánicos de Siberia. Y pues hay muchísimos más por acá. Tenemos tambores mayas guatemaltecos, ya con influencia, con influencia, con influencia colonial, tenemos huehuetl, luego hay caparazones de tortuga, que son precolombianos también, hay teponastris, caracoles, palos de lluvia, tenavares de capullos de mariposa, caracoles, este es un caracol antiguo, tiene más de mil años, está hecho de barro, tiene una oreja en la parte baja, es totonaco, y suena como caracol. Está hecho en barro, se comienza a partir de la embocadura y va creciendo a partir de allí. Hay instrumentos modernos inclusive, como este bule de agua, pero que está hecho con respecto a los lineamientos de los bastones de lluvia, palos de lluvia, es un... Escuchémoslo. Constructivamente hablando, es un gran calabazo abierto, vaciado, y todos los pequeños puntos que se ven por aquí, unos puntitos como estos, son agujas de bambú que van hasta el otro lado, sin tocar el otro lado, para que puedan vibrar cuando cae el sonido, que es el mismo principio de estos otros, los palos de lluvia precolombinos, que tienen muchos puntos aquí, que es donde están los palitos de esos, y que son diferentes a estos palos de lluvia, que ya son más de tipo amazónico, los que son cilíndricos, son de tipo amazónico, en tanto que estos que tienen formas, como este, como aquel, en forma de rayo, esos son precolombinos. Luego hay instrumentos que, que se han incorporado, no sabemos si a partir de la colonia, o si había ya este tipo de instrumento, pero a partir de la colonia es seguro, y que forman parte del folclor, son instrumentos, son cántaros de barro, que se tocan, no con las manos, no como yo lo hago, sino con un trapo, con un trapo para liberar el sonido, son estos, hay trompetas mayas, como aquella que está por allí, que tienen, un sonido, ha parecido al caracol. Esta, tiene incluso, unos dibujos, de tipo maya, tipo mural maya, y, y hay muchas más, como, los coyolis, los coyolis, de tipo conchero, estos son, esto ya tiene una influencia sudamericana, esto es, son, son, son pesuras, pesuñas, pesuñas de llama, estas, con eso tocabas las tortugas, las tortugas, sí, y aquí están, unas pesuñas de llama, que la utilizan los charangueros, tocan así el charango, y entonces van, van llevando el ritmo, con esto, esto también tiene la marca, creo que es ecuatoriano, esto, aquí hay un cinturón musical, un cinturón musical, de las danzas del norte de México, en el norte de México, también, en las danzas de pascola, se utilizan, estos, capullos de mariposa, que están en el piso, son fabulosos, es un capullo de mariposa, cada bolsita, nos dan este sonido, extraordinario, maravilloso, y luego hay otras cosas, fantásticas, como, la baqueta, con sonaja, y una, que algún artesano, fabuloso, pues la inventó, a raíz de, encontró tres, una rama, que se dividía en tres, e inventó esta, esta sonaja, extraordinaria, maravilloso, si, 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 y este caracol, es una antigüedad, es un caracol, mixteco, labrado en la mixteca, pero es un, el ejemplar es del Caribe, lo cual nos habla de las, del comercio, de las, de las, conexiones, entre los diferentes grupos, grupos culturales, es un instrumento, con cientos de años de antigüedad, con un gran sonido también, que bello, y entonces has recorrido el mundo, consiguiendo estos instrumentos, si, bueno, todos estos son más bien, de, de América, no sé, de México, de Centroamérica, unos cuantos de Sudamérica, esta es una flauta, esta es una flauta, de los indígenas, ojibues, no la toqué, no la toqué hoy, porque me permite también improvisar, entonces, ahí la tenía por si acaso, quería improvisar, deja ver si está, si suena bien, que es la flauta típica, de los indígenas, de la hora territorio de Estados Unidos, y son unos virtuosos, para hacerlas, y para, y para tocarlas, este es el grupo, ojibue, tiene el pájaro, característico de, de ese grupo, de los de la región, de los lagos, el pájaro, que es el tótem de ellos, no, este es un silbato de águila, de tlatelolco, y este es una tortillita, hecha por un maestro contemporáneo, pero con un sonidazo, viene el tamaño, el poder, y la perfección, que belleza, la perfección, del objeto, verdad, la cabecita, la cabeza está acá, no, aquí está, aquí está la cabeza, sí, cierto, esta es la cabecita, esta es la cabeza, se pita, tiene un venado, sí, sí, qué maravilla, sí, sí, es una joya, una joya, y un sol, qué precios, también veíamos en este, que tiene el sol y la luna, qué belleza, y los elementos naturales, y aquellos conejitos, son zapotecas, este es amazónico, no lo toqué, no, este va con agua, se usa agua, y este es una réplica, de un precolombino, que tiene un sistema de sonoro, muy especial, se da la nota, a través de este hueco, se sopla por aquí, y uno hace así, a través del movimiento, es un pelícano, qué bello está, bueno, pues, muchas gracias, por este pequeño tour, que nos diste, de todas estas bellezas, que son muchas veces desconocidas, pero son una maravilla, y son nuestras, eso es, gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias.